¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Desde Mancha! ¡Con mucho cariño, pues! ¡Buena! Agüita de Pocoata habías tomado Agüita de Pocoata habías tomado Por eso poco a poquito tú me has olvidado Por eso poco a poquito tú me has olvidado Dijiste que me querías, pero me has dejado Dijiste que me querías, pero me has dejado Si piensas que estoy llorando, pero estoy gozando Si piensas que estoy llorando, pero estoy gozando ¡Esa cinturita, pues, mancheñita! Muy uspa, muy uspa Agüita de Pocoata habías tomado, mi amor Agüita de Pocoata habías tomado Agüita de Pocoata habías tomado Por eso poco a poquito tú me has olvidado Por eso poco a poquito tú me has olvidado Dijiste que me querías, pero me has dejado Dijiste que me querías, pero me has dejado Si piensas que me querías, pero me has dejado Si piensas que estoy llorando, pero estoy gozando Si has pensado que iba a llorar Estoy gozando, pues Si piensas que estoy llorando, pero estoy gozando Si piensas que estoy llorando, pero estoy gozando Si piensas que estoy llorando, pero estoy gozando Gracias.